El protagonista caería y del suelo no se levantaría. Poppy lentamente caminó y su expresión no mostró. Hughie una sonrisa mostraba y en la oscuridad entraba. Una rana apareció y un lagrimeo de su cara brotó. El protagonista se levantaría y Hughie miedo tendría. Poppy se molestó y entre la oscuridad permaneció. El protagonista mutaba y un arsenal mostraba. Hughie rápido corrió y del protagonista a Weir buscó. Mami a Hughie protegía y el protagonista la tomaría. Mami se sacrificó y así Hughie ella salvó. Hughie se transformaba y con el protagonista se desquitaba. El monstruo al protagonista cazó y en la oscuridad se convirtió. El protagonista pensaría y con Hughie se molestaría. En el suelo terminó y el monstruo fuertemente lo golpeó. Hughie algo probaba y de su boca un líquido brotaba. Una máscara se colocó y así en el aire tóxico no respiró. La chica al salón llegaría y en una nueva se convertiría. La mujer se molestó y alguien la cuestionó. Las chicas caminaban y por los pasillos se desplazaban. Una pelea se suscitó y la chica nueva se enojó. Por algo la chica se preocuparía y por las escaleras miraría. El director a las chicas llamó y por algo las regañó. La joven en su asiento molestaba y de allí se levantaba. El director un castigo les dio y a su salón las mandó. La chica se entristecería y sus manos ella tomaría. Un collar en la mesa dejó y una forma de anzuelo se miró. La de la sala se retiraba y con las personas caminaba. Un hombre con la luna se transformó y la luz lo encantó. Una mariposa se posaría y en la mano del señor caería. El hombre se enojó y listo para atacar se preparó. El enemigo se transformaba y el color rojo lo inundaba. Los villanos aparecieron y a la ciudad estremecieron.